¡Let's go now! Y vamos a empezar otra El juego está muy bonito, muy bonito, muy bonito Tiene un chingo de superhéroes de Marvel Ahorita nada más estamos viendo a Iron Man y a Hulk en la primera misión Pero no manches, son un buen... Ahí también por ejemplo, ahorita vemos a Silver Surfer Pero te empiezan a salir más ¡Irán! ¡Iron Man! Detecto una nave entrante ¡Cuidado! ¡Van a disparar! Aguas ¡Toni! ¿Estás bien? Superbloques de Lego Con estos ladrillos cósmicos, dominaré el mundo El señor Doctor Doom Tendré que evitar que lo destruyan Esto hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran capturado intacto En lugar de volarlo en piezas Llegaron los Vengadores Saben cómo arruinar cada plan malvado Su plan es... fantástico Mala elección de palabras, Dios de los daños Prefiero decir que es espectacular Sus ratas mascotas Estupendo ¡Oh! Le metí un putazo al murciélago No me digas Lenguas Pero está bien Hablando de eso Silencio Ahora debemos rastrear más de estos ladrillos cósmicos poderosos Para energizar mi arma Sus deseos son órdenes Mi señor Bueno, aquí empieza la arena oscilar El super hombre de arena Y en otros lados también Y aquí viene el super Iron Man Para salvar la heredidad Atacar el Grand Central en hora pico Eso sí que es algo criminal Y aquí también viene el super Hulk Al rescate Debes mirar antes de saltar Lo sé chicos malos Los muchachos de S.H.I.E.L.D. creen que debemos formular un plan de ataque Que acabamos utilizando A la mierda los planes Dice Hulk Vamos a chingarlos Sin planes Muy bien Vamos a destruir todo Ya vienen sus Sus dos arenas Si encuentras muchos enemigos Intenta utilizar otros ataques poderosos Muy bien Pasamos al señor Iron Man Y a despedazar el El autobús Parece que tendrán que pasar a Abominación Para ingresar Ala, mira Tiró ese automóvil Como si fuera un juguete A la puta Salen un chingo de güeyes De arena El suelo Las piezas Las piezas Las piezas Muy bien ¿Dónde está el señor Iron Man? A la puta Que hace hasta acá abajo Güey Creo que será un largo día A ver Oh, muy bien Esto creo que lo tiene que armar el Iron Man Oh, no Oh, sí, sí Espérate Bueno, vamos a aventar esto otra vez Vamos a agarrarlo Y se lo aventamos al puto este O no ¡Vamos a agarrarlo! Métisela Venga, venga No te pegues No te pegues No te pegues Deja de pegarte solito Toma ya Aquí viene el señor Listo para meternos la Creo que te daré una mano Muy bien Aquí Creo que podemos guardar nuestra partida Vamos a guardar y continuar Así que bueno A ver, ya Ya ok Ya valió la primera mano Y vamos a ganar la segunda mano Ah, por la segunda mano Ok, ok, ok Hay que presionar muchas veces el B Y se la lanzamos al puto A la mierda Parece que tenemos un arribo inesperado en la terminal Jajajajajaja Tomen Tomen putos Tomen putos Mantén pulsado Y para transformarte en Bruce Banner 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 Muros no son buenos Muros separan gente Profundo Al menos Conozco un buen lugar Para jugar voleibol En la playa La semana entrante La puta Jajajajajaj ¿Cuántos putazos le mete al wey? Ok 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 Creo que aquí no hay nada que hacer Tenemos que tirar esto Estaba hecho el Iron Man la verdad Y vamos a construir este Este cañón A ver Venga mi Hulk Dale Parece que soy el rey del castillo Super Ceros Buena suerte La necesitarán Bueno esto es algo que no se ve todos los días Un gran edificio que todavía no es mío A la mierda Muy bien Tenemos que construir esta maquinita Espérate 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 A la puta Jajajaj ¿Y dónde está el Hulk? Ok 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 Está Muy bien A la puta A la puta madre Creo que tendré que entrar luchando Y aquí hace su super aparición El señor Spider-Man Con sus telarañas Gracias por balancearte Por aquí Spider-Man Los Vengadores son excelentes Para hacer un desmadre Jajaja Es porque no me dejaron estar en los Vengadores Muy bien Y bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo El episodio 1 De Lego Marvel Super Heroes Si les gustó Comenten Suscríbanse Denle like De me gusta Si no les gustó Pues X Y Yo soy MoraGamer Nos estamos viendo Adiós Adiós